¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Hoy rompemos con la dinámica habitual del canal No vamos a hablar de FIFA, no vamos a hablar de fútbol Sino que vamos a hablar de historia viva de YouTube Se está haciendo historia, al menos en YouTube España Por lo que yo sé y por lo que yo hablé con otros YouTubers que llevan más tiempo que yo Esto jamás había sucedido Que un canal irrumpiera en la plataforma con tanta potencia Con tanta profundidad Con tal elevación Es que todo me lleva a pensar en lo mismo No sé si a vosotros también, ya lo veríais en el título Y es que me está costando mucho hablar de esto Básicamente porque mi cerebro va procesando otro tipo de información No sé si me explico, papus Pero bueno, en cualquier caso El canal de Jordi Emp, el canal de Jordi Niño Polla Reventando, ¿vale? El canal lleva creado unos 10 días Si no me equivoco En 10 días tiene 734.834 subs ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, según estoy grabando este vlog, tengo puesto Social Blade delante Y al final, cuando acabe, os diré la cifra en la que está Lo primero, dos cosas Una, deja like si ya sabías de la asistencia de Jordi antes de que estuviera en YouTube Para el anonimato, para saber el grado de travesura que hay por aquí, ¿vale? Solo eso Y segundo, en comentarios quiero que dejéis la fecha en la que creéis que su canal de YouTube Va a llegar al millón de suscriptores Pues yo creo que mañana el OPI, pum 10 de noviembre Pues yo creo que dentro de dos semanas, pum La fecha que creáis, ¿vale? Yo voy a jugármela y digo que antes de mediados de noviembre está en el millón, ¿vale? Antes de mediados de noviembre, me la juego Antes del 15 de noviembre está en el millón Fijo, falten 6 días desde ahora A ver vosotros qué decís Y la movida, pues básicamente dices ¿Por qué haces este blog, el OPI? ¿Por qué hables de este tema? ¿No hablaste de otros miles de salseos o de cosas que pasen? Pues porque esto yo creo que es un tema en plan guay, ¿sabes? Guay en plan de que entre alguien en la plataforma Y lo reviente de tal manera que tenga toda esta cantidad de suscriptores en tan poco tiempo Y que con dos vídeos que subió, que uno oye un día de su vida Y otro un 50 cosas sobre mí Lleve 9 millones de visualizaciones entre los dos No sé si estará en números rubios No sé si llegará a las visualizaciones que puede tener rubios en dos vídeos normales ¿Vale? En dos vídeos, pues eso Del palo de 50 preguntas sobre mí O 50 cosas sobre mí y demás Pero yo creo que está pues muy cerca, ¿vale? O sea, es que lo está reventando increíble Lo único que había visto similar a esto, ¿vale? Fue completamente lo contrario, casualmente Fue cuando Dalas perdió suscriptores a la velocidad de la luz No sé si estabais vosotros por aquel entonces También podéis dejarlo abajo en comentarios Y eso creo que también fue muy bueno Que fue algo muy bueno Pero bueno, esto mola más, ¿vale? Porque el otro vino de un salseo y demás Ya sabéis que a mí el tema de los salseos y toda esta movida No me mola, pero esto sí Porque realmente es que lo está reventando Todos sabéis que Inje Jordi, ¿vale? Todos sabéis que Inje Jordi O si no lo conocía de antes, traviesos Ya lo sé, ya sé cómo funcionáis Lo tengo correcto y lo tengo asumido Entonces, chicos, pues A mí es que esto me parece una auténtica sacada Creo que tiene el techo en el infinito Este canal No sé por qué me da que va a reventarlo todo ¿Por qué? Pues porque ya bien de un grado de famoseo O sea, de que ya hayes súper conocido E irrumpen la plataforma ¿Qué pasaría si hiciese algo similar? Más peña, más rollo Sin que sean actores porno ni demás, ¿no? Que sean futbolistas Que fuesen jugadores del concesto Que fuesen, yo que sé, actores Que tuviesen así un poquitín más de curro extra Digamos, curro extra Que se habría recompensado En que tendrían más, digamos Repercusión social en YouTube Que sus fans tendrían una cercanía mayor con ellos Porque normalmente toda esta gente O todos los actores O todos los cosas Lo que tienen en Ye Sus redes sociales Instagram, tal, Twitter Pim, pam, sí Pero bueno, stories, no sé qué, no sé cuánto Pero que te hagan un vídeo de 50 cosas sobre mí Un día, un vídeo de un día sobre mi vida De más Que puedan trabajar un poco de interacción en YouTube y tal De que se congreguen allí todos sus fans Y que puedan interactuar entre ellos No lo sé Yo creo que ye una iniciativa muy buena, ¿vale? Una iniciativa muy top Y la verdad que me alegra Que este chorbo haya encajado aquí en YouTube Y que la peña lo haya aceptado a tope Porque realmente hay un chorbo O sea, hay un chorbo de veintipoco años Que sí que ya, verdad Que dejó los estudios al acabarla eso Que se dedicó al porno y demás Pero ahora mismo O sea, está atacando también por aquí Atacando entre comillas O sea, expandiéndose por aquí Y una variante, pues cojonuda Y una manera de complementarse genial También va a tener sus ingresos Porque, o sea Con este número de suscriptores Si sube vídeos, digamos Yo qué sé Cada semana dos vídeos O un vídeo, tal Va a tener unos ingresos extra Va a venir de puta madre Y yo creo que, no sé Que va a reventarlo todo Y lo digo hoy aquí, ¿eh? Que lleva el canal de él Diez días Nuevo diez días Y que todavía no tiene el millón de subs Pero... Es que, no sé Me parece muy guay Y es que estoy viendo los social Mientras hablo Y solo veo las ruedas Rodar para arriba, tío Subir, 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 subir Ahora mismo 735.566 Ojalá algún día Mi canal pillase esa Esa espiral de vicio ¿Vale? De vicio de subir ¿Vale? Es que lo lleváis todo A vuestro terreno Chicos, sois muy traviesos Sois muy traviesos Así que Jordi Nepe Hijo mío Jordi Niño Nepe Impresionante Impresionante No sé qué más deciros La verdad que Que me dejéis abajo Vuestras opiniones Sobre todo más que nada Que la peña opine, tío Que la peña Habla abajo Que... Que... ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis? Dices tú, no, pues a mí me parece horrible Porque esta persona no debería de estar aquí Que se dedique a praisers O tal O... Buah, a mí me mola muchísimo Porque yo, tío Quiero ser como el de mayor Y... ¿Sabes lo que te digo? Que traviesos sois, eh No te joden Pero bueno En cualquier caso Lo he dicho, chicos Eh... Abajo, comentarios Like Ahí en plan de El salsero es real Y nada, si os queréis suscribir Pues os podéis suscribir También llevo gorra, ¿vale? Porque unos pelos que flipes Y no me apetecía peinarme Y ya que cambiaba el contenido del vídeo Pues digo, va Pues pongo gorra Y así no me peino Y... Guay Así que nada, chicos Lo he dicho Como siempre os digo Tengo que irme lo que os dice Que buenas noches Y nos vemos en próximos vídeos Y directos Cracks de Crux de Cricks De Crex 735.594 Y es que además Entres en su perfil de Social Blade Y sale que están tendencias en Social Blade O sea Debe estar todo el mundo buscando en Social Blade Lo mismo que yo, ¿vale? Poner aquí esto Y quédate atontau 735.601 Viendo cómo va subiendo la rueda, tío Pum, 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 pum Increíble Pero bueno Enhorabuena Y a reventarlo a tope A reventarlo Es que claro Digo reventarlo Y... ¡Chao, Crux!